Bueno, empezamos un nuevo tutorial, espero que, volumen, espero que más acorde o más adecuado a, bueno, a gente que acaba de empezar con el Uberscript, o si quiere iniciar con el Uberscript y la programación de juegos con GL. Y nada, en principio, el tutorial va a conseguir, o sea, lo que vamos a conseguir haciéndolo es, pues eso, un menú sencillo con un título, una musiquita, le damos, vamos a tener a nuestro personaje, ¿no? Pues que se mueve izquierda o derecha, con sus animaciones, un suelo, podemos coger un ítem, podemos subir a una plataforma, ¿vale? Tenemos un enemigo que nos quita vida y hace un efecto, ¿vale? Si nos quitan toda la vida, nos vamos al menú principal otra vez y con los ítem, pues, en principio, si cogemos todos los ítems, pasamos de pantalla, que en este caso es la misma otra vez, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo se monta todo esto, ¿vale? Qué código hace falta, iremos poquito a poco y nada, espero que os guste, que disfrutéis con la experiencia Y nada más, vamos a comenzar Pues bien, vamos a comenzar a crear nuestro programa desde lo más básico Que se pueda inicializar y aunque no salga ningún gráfico en pantalla, pues, sea ejecutable Vamos a crear un directorio donde ir agregando los recursos, que por cierto, todos los links de los recursos están en la página del tutorial, en la wiki Tanto gráficos como de sonido y música Y nada, vamos a crear un directorio Pues tutorial, platform, game Lo metemos aquí Y vamos a Para el editor Vamos a editar el main.py Y Vamos a hacer que sea Un programa GL ¿Vale? En el VRShip Las cosas Las cosas Que Que se Bueno, todos los programitas tienen un interface ¿Vale? De tipo Algo program Pues dos programas Vivo programas Hay varias plantillas Y en nuestro caso Usaríamos la GL program Que es para utilizar la librería VRGL Que tiene pues cositas de Puesadas para hacer cosas multimedia y videojuegos Bien Crearíamos El start En virtual Para que invoque también Y llame al start De la clase superior En este caso GL program Y ya tendríamos Esto ya funcionaría Si aquí Grabamos Y ejecutamos Pues Se ha ejecutado Efectivamente no pasa nada Pero Realmente está funcionando Y está Y está ahí Vale Si Lo que vamos a hacer ahora es Vamos a empezar a Configurar un poquito Nuestro GL program ¿No? Miramos ahí Esto se supone que ya funciona ¿Vale? Si Pero claro No hace nada Entonces Vamos a poner unos primeros Comandos ¿Vale? Por así decirlo Que van a configurar un poquito Nuestro entorno O lo que queremos Tener en pantalla Por un lado Vamos a configurar El color de fondo Queremos que tenga Nuestro juego Vamos a configurar Una resolución De juego En este caso Pues Será esta De 256 x 212 Vamos a decirle Que queremos Que haga full screen Full screen Es el menos 3 Y eso lo que hará Será adaptar La resolución de juego A la resolución Que tengamos En nuestro escritorio Del MSX VR Con El Vsync Queremos que Haga sincronización Con el monitor Y que vaya A 60 Hz ¿Vale? Pues entonces Si esto Lo ejecutamos Podemos ejecutarlo Desde el editor Con control R ¿Vale? Vale No sé ya ni escribir Así Con control R Desde el editor O bien Podríamos salir Del editor Y hacer un main Crear lo mismo ¿Vale? Con control C Volvemos al sitio Pero vamos a A partir de ahora Vamos a intentarnos Salir del editor Y hacer las cosas Desde Desde el mismo editor ¿Vale? Pues nada Ya tenemos aquí Un primer Programita GL Bien sencillo Que Pues ya Que nos permite arrancar Y configurarse Hay más parámetros De configuración Pero de momento Vamos a lo sencillo Al camino más sencillo ¿Vale? Para conseguir lo que buscamos Ahora vamos al siguiente paso Que sería pues Vamos a crear Ya un primer escenario ¿No? Donde ir colocando Piezas de nuestro juego Pues bien Vamos a plantear Un escenario sencillo Con un fondo animado Sin suelo Sin plataforma Sin enemigo Sin nada Podríamos hacerlo Mucho más sencillo También Un fondo estático A partir de una textura Pero vamos a aprovechar El tipo de fondo Que nos hemos descargado En el paquete En el paquete Que tenemos O que nos hemos bajado Tenemos Hay una serie de fondos Que estos fondos Pues son como una especie De pequeña textura ¿Eh? Con Pues con una especie De grafiquito De decoración Sencillito ¿Vale? Entonces vamos a jugar Un poco con esto ¿No? Ya que es lo que tenemos Vamos a intentar Sin tocar el gráfico Sin hacer nada Vamos a intentar Aprovecharlo Para lo que en teoría Está concebido Este gráfico Que es usarlo Pues de fondo Completando la pantalla Y haciendo una Una animación Para hacer un scroll Con Con esa animación ¿No? Entonces Vamos a Vamos primero Vamos a ir poco a poco Y vamos a A crear Nuestro Escenario ¿No? Vale Eso es importante También El escenario Va a ser un objeto GL En este caso Es un GL Stage GL Stage Que es un objeto Del universo GL Que define Pues eso Un escenario ¿No? Un escenario Donde dentro Pueden ir Otro tipo de objetos Que conviven Dentro del escenario Como Spray Música Sonido Etcétera Entonces Vamos a Crear Un Nuevo archivo Que Lo vamos a llamar Estaje Escenario Y que implementa Pues eso Un escenario Un GL Stage Entonces En este caso Todos los objetos GL Tienen un constructor Un constructor Es un Es un método ¿Vale? En este caso Es el masivo Operator New Que esto Es cuando el objeto Se crea Se invoca Al constructor Y cuando el objeto Muere Se destruye Se invoca Al constructor Bueno Esto ya son conceptos De De programación Orientada a objetos Y pues igual Hay gente Bueno Pues igual No estás familiarizado Con esto ¿No? Tú Créete Lo que te digo Y luego ya con el uso Irás entendiendo un poco Con ese concepto O el hecho ¿No? En este caso El objeto GL Stage ¿Vale? Es escenario Que vamos a crear Cuando se crea Cuando decimos Crea un escenario En el programa Que luego veremos Cómo se crea Claro Porque eso se crea Dinámicamente En un momento Tú estás ejecutando código De repente le dices Por programación Dices Crea un escenario ¿No? Crea este objeto Que tengo aquí Todo ese código Y que funcione ¿Vale? En ese mismo momento Que tú lo creas Das vida a eso A esa instancia Que se llama Se invoca Lo primero que se invoca Es el operator New Y eso te permite Por programación Decir Pues voy a inicializar Esta instancia ¿No? Esta instancia Que es lo que tenga Un estado ¿No? Inicial Eh A el constructor Se le puede Se le puede Puedes tener Bueno Se le puede Definir muchos tipos De formas De De invocarlo En este caso Por defecto ¿Vale? No vamos a entrar En más rollos Todos tienen En los objetos GL Todos funcionan igual Se les pasa un nombre Y quien los crea ¿No? Quien crea ese objeto GL Entonces Nosotros Definimos así El constructor Para Bueno Para estar Para cumplir Con las reglas De la programación Con Con Los objetos GL Y Una vez dentro Pues digo Vale Pues ya Voy a crear Pues quiero crear Un objeto Dentro de esta escena De tipo Sprite Y quiero que sea Un fondo ¿No? Le paso también Un nombre Y el tipo de Objeto que Quiero crear ¿No? Que en este caso Es un gel sprite Que es otro tipo de objeto Con otro comportamiento Pues que se le pueden asociar animaciones Bueno Es un sprite Pensemos en el Personajillo Por ahí moviéndose ¿Vale? En este caso Es el fondo También sería un sprite En este Es un sprite Pues que estaría ahí detrás Que ocuparía el tamaño De la pantalla ¿Vale? Que solo tiene un fotograma Que sería el fondo este Que nos hemos Que hemos visto antes ¿No? El gris Este Si yo Vale 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 Ahora necesitamos Decir Claro Necesitamos decir Bueno Primero vamos a coger Y vamos a grabar El 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 script Lo vamos a llamar Estaje.py De acuerdo Lo guardamos Vale Aquí lo tenemos Ok Y si ahora Queremos invocarlo Vamos a tener que ir A nuestro script original Al mine Y aquí Iniciarlo ¿No? Decir Vale En algún sitio Porque el mine Es por donde entra el programa O sea Yo cuando ejecuto Mine.py Se ejecuta esto Se llama al start Y en el start Eh Pues claro Si no hacemos nada Pasa lo que pasa ahora Ya hago una ejecución Y ya está Y se ve todo negro Porque no hacemos nada más Pero yo ahora quiero invocar Mi escenario Quiero que mi escenario Se ponga en marcha Y funcione Vale Pues tenemos esta función New stage Le llamamos Le ponemos Estaje1 Podríamos poner cualquier nombre Pero vamos a poner este Y decimos que Llame a Que ejecute Estaje En este caso Sería Estaje.py O sea Tal cual Sería como poner esto Pero Vamos a O sea Quitamos la La extensión Si ahora Ejecutamos Pues Pues no pasa nada ¿No? Vale Está hecho posta Esto es Porque la escena Se crea Pero no se activa Entonces Queremos activarla Pues Tendríamos que hacer Esto Vale Ya no me acuerdo Ni de lo que escribo A ver Si Y así Vale Claro Tendríamos que ir Pues no Lo que hemos hecho Lo que hemos creado Hemos creado la escena Que tiene un fondo Con un Sprite Con un fotograma Que es tal cual El de la imagen Que hemos visto antes ¿No? Que hay en grey En grey PNG Vale Claro No es lo que queremos Nosotros queremos Que ocupe toda la pantalla Entonces ¿Esto cómo se hace? Bueno Pues tendríamos que ir Al estaje Y aquí Pues le diríamos Pues mira Claro Por defecto El Adframe Por defecto Coge el tamaño Original De la De la imagen Pero podemos trucarlo Podemos decir No no Queremos que sea De 256 Por 212 Tal cual la resolución De nuestro juego Entonces Vale Vamos a configurar Esto ya que estamos Bueno Si ahora hago Control R Va a intentar Ejecutar Glestage Y claro Glestage No 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 es No es un ejecutable Porque no es un programa ¿Vale? Eso Lo configuramos aquí ¿Ves? Aquí si por defecto Es Cuando hacemos Control R Ejecutamos El que está abierto Entonces Cuando tenemos Un proyectito En este caso Como este Lo suyo es Coger Ponemos esto así Y Ahora Si ejecutamos Desde cualquier Script del proyecto Si hacemos Control R Ejecutará nuestro Mind Que es lo que queremos Y ya está Así trabajamos Más cómodos Entonces bueno En este caso Lo que hemos hecho El Adframe Con el La resolución Completa De nuestra pantalla Con lo cual El delay Y el gordaco Ahí Ocupando toda la pantalla Tampoco es lo que queremos O sea Este tipo de tilt Está hecho Para repetirse Para que tenga Un patrón repetido Y así Pues quede todo Más Más suave Más Más agradable ¿Cómo Hacemos esto? Bueno A ver Pues Nada Muy sencillo Vamos a agregar Un poquito más De comportamiento A esto Aquí Vamos a agregar Esto Que lo que hace Es decirle Que el frame Que vamos a cargar Queremos poder repetirlo Entonces para poder decir Queremos poder repetirlo Le hemos de establecer Ese flag Que lo que permite Es eso Pues cuando crea el frame Pues ya le pone unas propiedades Para que ese frame Se pueda repetir Porque si no Por defecto Lo que Solamente se pinta El frame completo Siempre Nunca Se estirará No se va No se va A duplicar Entonces Hacemos esto Y ahora Para poder decir Por ejemplo Que se repita Pues Diez veces Vamos aquí Y utilizamos Esta función Le damos Y tenemos La repetición De nuestro tile De diez Por diez En pantalla ¿Veis que fácil? Pues sencillito Y con cuatro Con cuatro líneas Hemos hecho Un pequeño fondo Vale Y ahora vamos a ver Un poquito Un poquito más de gracia Al tema ¿No? Vamos a hacer Que ese fondo Pues se mueva ¿No? Que tenga el scroll ¿No? Pues Es tan sencillo Como nos vamos Al Nos vamos A aquí Y Esto El move Es Un método Que tienen los objetos GL Que son donde se actualiza La lógica O sea La lógica Del Del objeto O sea Frame a frame Invoca el move Y es aquí Donde nosotros Podemos hacer Cosas con él ¿No? En este caso Vamos a A A A A A A A simular Ese scroll ¿No? Con Una función Que se llama InQV Que lo que hace es Incrementar Las coordenadas De textura O sea El objeto El objeto Está mapeado En un rectángulo Que mide 250 x 212 Pero lo que está dentro El gráfico Que hay dentro Tiene unas coordenadas Que permiten Darle un offset Este offset En este offset En cuestión Se llama El UV ¿Vale? Y ese UV Lo podemos ir moviendo Simulando ese desplazamiento Dentro del Dentro del rectángulo ¿Vale? Otra cosa importante Aquí uso VG Si esto lo ejecuto Me va a dar un error ¿Vale? Me va a decir Que VG No existe Claro Porque VG No existe Existe Su guión VG Y solamente Está definido Dentro del ámbito De la función OperatorNig Entonces Para poder tener Acceso al VG En una clase En todos los métodos De una clase Lo definimos Como Propiedad Bien pues Debemos de definir La variable Para que tenga acceso A todas las partes De la clase A todos los métodos De la clase Empezamos aquí Y creamos VG Y así ya tenemos VG Ya se ejecutamos No habrá ningún problema Y tenemos nuestro scroll Haciendo sus cosas ¿Vale? Pues vamos a dejar El escenario Así No lo vamos a complicar más Y vamos a pasar Al siguiente apartado Vamos a meter Al jugador De la clase